La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 217 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta del Beato Juan de Palafó. Tiempo de la creación. Fiesta de San Francisco de Asis. Rosario Mundial por las familias. Taller de liderazgo para la zona sur. Vamos con la información. En el marco de la fiesta del Beato Juan de Palafox y Mendoza, el Pontificio Seminario Palafoxiano realizó varios eventos para seguir dando a conocer su vida y obra. Entre ellos hubieron dos conferencias, la misa de vísperas en el Santuario Guadalupano y el 6 de octubre se llevó a cabo una solemne procesión por las calles del centro con una reliquia de primer grado del Beato. Y posteriormente, la solemne eucaristía en la Catedral de Puebla, presidida por el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos, rector del Pontificio Seminario Palafoxiano. Culminó el Tiempo de la Creación, que se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de octubre. Por este motivo, la Pastoral del Cuerdo Integral de la Creación de la Arquidiocesis de Puebla realizó diferentes actividades como eucaristías, conferencias, en donde se sumaron la Parroquia de San Pedro Cholula, la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, la Parroquia de San José Obrero Mayorazgo. También se llevaron a cabo reciclones en la Capilla del Espíritu Santo y la Parroquia de María Reina. Resalta el VI Festival por el Cuidado del Medio Ambiente, que organiza la Parroquia de San Juan Bautista Libres, con diferentes actividades, clausurando con una misa en el Cerro de Cristo Rey, con participación de más de 700 personas. El pasado 4 de octubre, los frailes franciscanos invitaron a los padres dominicos a presidir la misa solemne por la fiesta de San Francisco de Asís en el Templo dedicado a este santo, en su homilía. El Padre Superior de los Dominicos resaltó la cercanía que tenía San Francisco con Jesús y por eso recibió los estigmas, así como el trabajo que realizó para reformar la Iglesia. En el marco de la fiesta de la Virgen del Rosario, el grupo Mujeres por la Reina y otros movimientos católicos invitaron a unirse al IV Rosario Mundial de Familias, que se realizó en varias ciudades de México y el mundo, todos unidos pidiendo a Nuestra Madre Santísima por varias intenciones. En la Arquidiócesis de Puebla, este santo rosario mundial tuvo lugar en diferentes templos y parroquias, como el Atrio de la Catedral de Puebla, Amalucan, San Nicolás de Bari, Coatepec, La Popular, Arboledas de Loma Bella, La Merced Atlix, La Resurrección, Naupan y Jicotepec de Juárez, entre otras sedes. Con la finalidad de promover y concientizar a los pastores de la zona sur sobre la importancia que juega un líder católico como agente evangelizador y presentar los talleres sobre liderazgo pastoral y trabajo en equipo para que los ministros ordenados, motivados e iniciados en el aprovechamiento de estos subsidios favorezcan su conocimiento y su operatividad. De tal manera que se relancen los procesos de evangelización en la zona pastoral sur en una experiencia sinodal. Llegó a cabo el encuentro de sacerdotes de la zona pastoral donde recibieron el taller de liderazgo. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Casa de la Familia San Juan Pablo II invita a los psicólogos enterados en la psicoterapia, reconciliación y procesos de sanación afectiva a participar el próximo sábado 21 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde de un taller formativo en el que se contará con la participación del psicólogo Humberto del Castillo Drago, proveniente de Colonia y Director General del Centro Arete. Puedes adquirir tus boletos en las oficinas de la Casa de la Familia, 9 Oriente Nº 5, Colonia Centro, de 10 de la mañana a 14 horas y de 17 a 20 horas. El Santuario Guadalupano te invita a participar en el taller Las 5 Heridas de la Infancia, que se impartirá en el Santuario el miércoles 25 de octubre de 4 a 6 de la tarde. No tiene costo, se solicita registro previo a los números 2222 34 18 33 o al 22 15 74 42 90. En el marco de su jubileo de oro en Puebla, la Renovación Católica en el Espíritu Santo te invita a participar en el próximo Retiro Diosesano para Mujeres. Tendrá lugar el sábado 28 de octubre en la Casa de la Cristiandad, que se ubica en la Avenida 33 Oriente Nº 1625, Colonia El Mirador. Hasta aquí la información. Agradecemos, nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.